Música 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 A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Duele a pensar en la sequía Y para qué llorar Pa' qué Si no la pena Se olvida Y para qué Si si es que Si así es la vida Y que La 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 Música 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 Música